La política que se ha asumido en la Policía Nacional para enfrentar a los antisociales no se da de manera monolítica en términos endógenos, no. Esos son asuntos que vienen desde el Palacio Nacional. Tanto el director de la Policía como el mandatario Luis Abinader han tomado la presión de la sociedad. Hay un debate aquí que tiene que ver directamente con los derechos humanos y de quién tiene derechos humanos. Pero yo quiero que ustedes vean este video de Nayib Bukele y de inmediato pasamos a la reflexión porque en República Dominicana estamos precisamente asistiendo a lo que se podría llamar como la bukelización de Luis Abinader. Veamos. No han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso esté enfocado en los derechos de los delincuentes que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos. En síntesis, Nayib Bukele lo que está planteando es que todos tenemos derechos humanos pero que los que les corresponden a la gente que sale a trabajar, a la gente que respeta la ley, a la gente que no tiene la intención de comprometer físicamente al otro, deben prevalecer sobre los derechos humanos de quienes no se manejan en esos términos. En nuestro país, lo que se está haciendo actualmente con la delincuencia, y con esto no quiero decir que eso que acabo de citar es la filosofía de ellos, pero sí que hemos adoptado la política de mano dura contra la delincuencia que adoptó en El Salvador Nayib Bukele. En República Dominicana, Luis Abinader se ha montado en ese tren. Y digo Luis Abinader, repito, porque esto no es un asunto que lo ha decidido Interior y Policía. Esto no lo ha decidido la dirección de la Policía Nacional de manera unilateral. No, esto viene desde el Palacio. Que no le quepa dudas a usted de eso. Estamos ante la bukelización. Ahora, ¿cuál es el, digamos, problema de la bukelización en República Dominicana? ¿Y cuál es el problema de la política de Estado que adoptó Nayib Bukele en su país? Lo último sería un análisis propio de Terradar, pero les puedo decir en síntesis que lo que está haciendo Nayib Bukele en El Salvador pudiera terminar siendo contradictorio. Porque a través de esas medidas duras y férreas, él como mandatario está tratando de contener y eliminar la violencia urbana. Pero ocurre que en la medida que él va teniendo éxito, medita en función de números, me explico. Bueno, si después que yo apliqué esta política de mano dura, tenemos un descenso en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, mi política ha sido exitosa. Pero ocurre que ese éxito lo va a convalidar moralmente. Y él como individuo asumirá que la extensión de su mandato o de su poder será algo deseado para el bienestar del país. Y procurando alcanzar eso, entonces va a desplegar la violencia de Estado contra aquellos que se opongan democráticamente. Y es así como el Estado se convertirá en reproductor de la violencia que procuró arrebatarle a otros. Se convalidó moralmente y terminó entonces replicando esa misma violencia. No contra antisociales, sino contra elementos que democráticamente comunican que no desean, en este caso, que Nayib Bukele siga en el poder. Pero eso puedo ampliarlo en Terradar. Aquí lo que me compete es lo dominicano, lo local. ¿Cuál es la consecuencia de la buquelización de Luis Abinader? Y justo antes de responder, te debo recordar que Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes, a un 30% de descuento. También tengo que recordarte que Lotedon tiene no solo el Agarra 4 con 25 millones si pegas cuatro números, sino que el código de cada ticket al Agarra 4 te permite ganar un millón de pesos adicional en sorteos de todos los domingos del mes de diciembre. Lotedon y su Agarra 4. Nadie te hace millonario más fácil. Señores, las consecuencias de la buquelización de Luis Abinader en República Dominicana. Tenemos ya a la policía que está cazando, como se pudiera decir. Está enfrentando con lo que se conoce la política de mano dura. Ahora, lo primero que usted tiene que ver, que eso venía por ahí, es cuando usted leía en la prensa esos anuncios del General Ten a los antisociales que se entreguen, que dejen de, que a simple vista parecían como algo infantil. Pero, a raíz de lo que estamos viendo, caemos en cuenta de que simplemente todo era parte de una estrategia. Una estrategia, porque con esos avisos que hacía el General Ten, lo que se pretendía era construir la gran narrativa de que la Policía Nacional le advirtió que se entreguen. La Policía Nacional les advirtió que dejaran de hacer eso que estaban haciendo. Y ellos siguieron. Como se les dio una advertencia, y ellos no acataron el llamado, están entonces en desacato. Y al estar en desacato, ya no queda nada que hablar con ellos. El problema, y lo sabe el propio Ten, que conoce perfectamente a la Policía Nacional, es que hay muchos, muchos, muchos agentes que quizás no tengan la formación debida para determinar entonces quién debe y quién no debe seguir existiendo. Ese es un problema con el cual carga la Policía, fruto de la formación de gran parte de sus miembros. No todos son brutos. He conocido también policías jóvenes brillantes. En fin, usted dirá, bueno, un joven brillante no tiene por qué meterse en la Policía. Y yo le diré, pues mire, sí, hay ingenieros en la Policía. Hay amantes de la matemática en Policía. En la Policía. Vaya cogiendo. Entonces, eso que yo he llamado, o la bucalización de Luis Abinader, me preocupa. Porque lo peor que nos puede ocurrir es que el presidente mismo asuma la inseguridad ciudadana como un tema de campaña. Y es ahí donde está el gran problema. Se puede comprender, se puede entender que la oposición lo tome como un tema de campaña. Pero cuando un presidente, en vez de tomar esto como preocupación de Estado, lo toma como un tema de campaña. Por un asunto de que si no mete mano en buen dominicano, su reelección peligra. ¿Adivinen qué, señores? Entonces, que inmediatamente él retenga o logre retener el poder, ese tema va a salir de su imaginario colectivo. Y el gran problema ahí es que, bueno, que un ruso que pase por aquí, diga, bueno, hay problema en ese país. Él se desentiende, pero él se va. Él no tiene poder aquí. Ahora, que el presidente se desentienda de ese tema, eso es un problema para nosotros. Porque él es quien está llamado a velar porque quizás no se resuelva, pero sí que el tema se mitigue. Entonces, claro, yo no sé si Luis Abinader, con su proceso de bucalización, él lo tiene como tema de campaña. Yo espero que sea una preocupación genuina. Porque entonces, créanme que el parche, fíjense que no dije solución, el parche será más efectivo. El gran peligro de Luis Abinader montarse en el discurso de Nayib Bukele, sin que necesariamente eso implique que él tiene que dominar la filosofía que hay detrás, es que él, él, no la oposición, él, termine politizando el tema. Porque en la medida que se va politizando, se va alejando de acciones en beneficio de que esa problemática se mitigue. Ahí es donde radica el gran problema de la bucalización de Luis Abinader. Fíjense que dije, eso no es un tema de Chu, de Vila, ni del general Ten. Esa decisión viene desde el palacio. Y con esto no le estoy quitando mérito, en caso de, en caso de que ustedes entiendan que fue efectivo, no. Con eso no le estoy quitando mérito, digamos, a ellos, sino que sé que un buen dominicano, el presidente, se encojo a aquello, con ese tema. Y se montó en lo otro. Ahora, ¿es politiquero? Yo espero que no. A toda la gente que está, todos los dominicanos más bien, que están llegando desde Estados Unidos a pasar las navidades en su país, les tengo una exhortación para que les saquen el máximo de placer a esa visita. Llama o escribe ahora mismo a ViajaTours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti, porque tienen unos paquetes, unos combos, para hacer posible que tu estadía en tu querida República Dominicana sea de lo mejor. ViajaTours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Audeliza Solano es una periodista, una comunicadora que reside en Samaná. Terrenas, Samaná, producción. En Samaná, bueno. Ella fue una de las primeras comunicadoras que comenzó a denunciar cómo operaban las bandas en Samaná. Recordemos que en un corte anterior, me parece que fue en Impolíticamente Correcto, hablamos de que Samaná, al estar tanto tiempo casi incomunicada, porque el acceso allá estaba, digamos, conectado por una carretera que era de difícil tránsito, eso hizo que aquellas personas que lideran esos grupos que trabajan con armas o trabajan también con la venta de las sustancias aquellas, pues vieran en Samaná un destino deseable, porque al estar tan mal comunicada con el resto del país, así a su vez que las autoridades la tuvieran difícil para llegar hasta allí. Por eso Samaná se llenó de, ya usted sabe qué. Audeliza Solano fue una de las primeras que comenzó a alertar sobre eso. Samaná cambió su situación a raíz de la autopista El Coral, que ella hacía mucho más fácil acceder allí. Lamentablemente para ella, sus denuncias por lo visto cayeron al vacío. Cayeron al vacío, dije, ¿verdad? Pero cayeron a un vacío por diseño, como quien dice. Y luego de esto, se dieron dos atentados contra su existencia. Repito, dos intentos de contra su vida. El segundo hizo que ella tomase la decisión de abandonar Samaná. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, esto de la única manera que puede ser posible si estas estructuras se sienten apadrinadas. Porque por más oligofrénico que usted sea, usted sabe perfectamente que si usted se dedica a aquello, a la venta de, bueno, pues no es bueno que, por ejemplo, el hecho de la desintegración de la vida de un comunicador sea algo que le estalle cerca. Porque usted sabe que eso va a obligar a que las autoridades tengan que responder. Pero ese cálculo cambia cuando usted sabe que opera en contubernio con las autoridades, al menos de su localidad. Porque precisamente con esas autoridades es que usted va a contar para hacer que la versión oficial no sea de que a fulana le pasó tal cosa porque una banda que está operando suelta por allí le entró. Obviamente ese relato compromete la imagen de mando, no solo de la policía, sino incluso del propio presidente. Y es por ello que cuando se dan esas cosas, la policía y el presidente están obligados a actuar porque ellos tienen que mandar un mensaje. Nadie puede desafiar así la noción de poder de las autoridades y quedar ileso. Tiene que darse, digamos, una especie de respuesta. Ah, pero en el caso de ella, dos veces no tenían freno. No tenían freno porque no tenían miedo. Y no tenían miedo porque no es que se sentían, es que estaban respaldados por las autoridades de allí. Ella, estamos tratando para que nos cuente su testimonio, una de las pocas que desde el ámbito de la comunicación denunció todo lo que tiene que ver con Harry el Sucio. Que por cierto, pónganse de acuerdo, unos medios dicen que es Harry's, pero por lo que hemos investigado, en efecto es Harry el Sucio, no Harry's. Nuestras investigaciones en Sábaná, a ese señor le decían Harry el Sucio, no Harry's. Bueno, men, Audeliza Solano se escapó de milagro, de las garras de bandas, no solo de Harry, ¿no? Y está viva para contar su historia. Una mujer que estuvo a punto de correr una suerte propia más de Thanos que de cualquier cosa que evoque vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!